¿Sabes por qué los padres prefieren el Colegio Jesús Obrero Yantay y lo consideran el indicado para sus hijos? Porque nuestro objetivo primordial es la formación integral de los estudiantes. Nosotros nos comprometemos con el aprendizaje significativo y el desarrollo físico, espiritual y social de nuestros estudiantes. Garantizamos la relevancia como base del bienestar personal y el aprendizaje lucrativo. Haz que tu hijo aprenda de la mejor manera. Contáctenos por WhatsApp, contamos con inscripciones abiertas por todo el año.